La obra es una propuesta como somos nosotros los que estamos y realmente es como si fuera un ring de boxeo, la intensidad en la que sucede. Estamos todo el tiempo en escena. Es una pelea, realmente es como si te trompeara la obra, dura 45 minutos. Realmente es un shock justo. Es una historia de amor y de mucha pasión donde hay mucho erotismo. Lo que hace Marco Antonio de la Parra, que es el dramaturgo de esta obra, es ponerle mucho erotismo en las palabras. Y bueno, todo el tiempo ellos están seduciéndose y atrayéndose a través de la palabra del cuerpo. Sí, bien la pieza del tiempo que él muestra son encuentros de ellos. Y se nota que estos encuentros están cargados del deseo de ver al otro. Y cada vez que están juntos, flotan, chocan los planetas, mucha piel. Sí, el deseo de verlo y de estar juntos. Más que nada el personaje de Isolda tiene como, ella tiene muy en claro qué es lo que quiere. Ella quiere estar con él, quiere acostarse con él, sabe que él es su amante y que cumple ese rol. Tristan es como que... Yo soy un poco más confundido, a veces la amo, a veces no la amo. La agarra como algo más... Como más aturdido, digamos. Más cursi. Sí. Yo soy el romántico. Sí, claro. Y es muy distinto a lo que uno tiene pensado en los amantes. Vieron que nosotros estamos muy acostumbrados a amantes que... A parejas que tienen amantes porque no están bien con su pareja. En este caso no, ellos tienen una familia súper feliz. Súper perfectas con sus hijos. Se llevan bien con sus parejas. Bueno, o sea, se van de viaje, se quieren, pero... Todo lo que una familia convencional hace y bien. Y a su vez tienen dentro este otro vínculo que los hace tan felices como el familiar. Que no lo pueden frenar. Y de ahí viene lo que toma Marta Antonio de la Parra, que es el mito. De esa cosa pasional y refrenable. Bueno, ahí Marcelo Caballero, que es el director de la obra, propuso una apuesta muy íntima. Porque, bueno, es como los distintos momentos donde estos amantes se encuentran. Y que el espectador pudiera como meterse de lleno en esa intimidad. Como pipiar. Es como mirar a través de la puerta el encuentro de un secreto. Poder ver eso. Es como colarse dentro de... Y tiene prohibido, digamos. Sí, y tiene muchos momentos también de metáfora. Y digo, va y viene en el tiempo también la obra. Entonces, nada, es una apuesta como muy poética. Y tiene lo que tiene todos los encuentros de parejas. Pasiones, contacto de piel, pero también reclamos, reproches. Melea, desgarro. Sí, sí. Claro. Hay un poco y un poco. O sea, como que hay una parte más sexual, más erótica. Como que son unos amantes que se súper atraen sexualmente, físicamente. El personaje de Isolda como que siempre trata de llevarlo, tipo, tiene como distintas estrategias para poder seducirlo a él. Y él a veces... Y yo soy un gatito que es mojado. Y él a veces accede a eso y a veces rechaza eso porque a él le juega más la culpa. Entonces, bueno, como también desde la composición del personaje y con la ayuda de la dirección también fuimos viendo, bueno, acá capaz este texto es muy erótico, literalmente hablando. Como que expresa en mucho sexo. Entonces, bueno, abordémoslo no desde el lugar común, ¿no? Claro, claro. Sino como desde un lugar más poético. De la palabra. Sí, de la palabra, con las luces, el sonido, la música que hay de fondo. Todo está armado muy íntimo. La puesta es un cuadrilátero de 4x4 donde estamos encerrados ahí adentro. La luz es una luz tenue. Es realmente intentar generar esta idea de picpear. Y lo que el público ve es lo que podría pasarle a cualquier dos amantes. Con el alto contenido erótico que tiene el encuentro de dos amantes en soledad. Nunca hay como una forma lineal de construir un personaje. Porque por lo menos a mí me pasa como cada personaje lo podés abordar de distinta forma. Pero siempre está como el imaginario de cada uno de cómo puede ser esa mujer. Como de lo que vos podés agregarle desde tu imaginación. También, digo, ver también películas o leer sobre el mito o sobre historias de amantes. Creo que lo más complicado me parece que nos pasó a los dos era construir el otro. Construir esa pareja que estás fuera esperando. Construir hijos. Que en nuestro caso ninguno de los dos somos padres. Entonces había que construir la figura. Somos padres también. Claro. Esa madurez también porque son personajes que tienen un poco más adultos que nosotros. Más años que nosotros. Y construir realmente para que genere ese conflicto. Yo tenía que tener una familia muy feliz que me está esperando. Y que yo también esté enamorado de esa otra persona. Para tener esa contradicción de por qué no me voy con ella. Y para tener la culpa. Y para tener la culpa. Poder lograr ese sentimiento. La culpa. Entonces me parece que lo más difícil fue construir eso. Una pareja perfecta del otro lado. Y una pareja perfecta de este lado para que estén en total oposición. ¡Suscríbete al canal!